Estoy presentando hoy aquí en el Cuartel de la Montaña la instalación Mecánicas Constitucionales. Esta instalación fue diseñada y conceptualizada para conmemorar los 15 años de la Constitución, de la nueva Constitución de 1999. Yo desarrollé esta propuesta que se llama Mecánicas Constitucionales y es básicamente una fábrica, un sistema de producción serial que a través de los cajetines, las poleas, los destellos lumínicos, produce constituciones. Se divide en cuatro módulos. El primer módulo representa el ideal bolivariano, la refundación de la patria, es lo que carga el transformador de energía y es lo que pasa la corriente o la energía a todos los demás módulos. El segundo módulo es el módulo supraconstitucional y representa el referéndum consultivo y la constituyente en sí. De alguna forma ahí se ven reflejados a través de generadores, diagramas, poleas, cajetines, todo lo que fue la discusión en el seno de la Asamblea Nacional, las movilizaciones populares, las campañas, los archivos de video del camión que viajó por el país recogiendo las propuestas y el módulo tres que es materialización, que es ya donde el sueño se vuelve realidad, donde la constitución se vuelve un hecho, donde tenemos un nuevo proyecto de país, que es un diagrama de flujo con una banda de rodamiento, donde van saliendo las constituciones ya listas y caen en un carrito, que las mete en un cajetín, que las pasa para el módulo cuatro. El módulo cuatro es inclusión y participación ciudadana, que es donde la gente tiene la posibilidad de interactuar con la obra, cuenta con un sensor de movimiento y ofrece al usuario una aproximación a la constitución a través del arte. El gran reto de esta exposición es convertir a la historia en algo totalmente potable, digerible y no bueno, realmente conceptualizada según los lenguajes artísticos y su combinación, políticos, históricos y artísticos. Ese es como el gran reto de todo este ensamblaje mecánico y con la técnica del mapping y las técnicas visuales, que es como lo novedoso, por así decirlo. Recordar que nuestra historia está viva, cada día está más viva, recordar que no es solo blanco y negro, que no solo es sepia, que no solo es aburrida, que no simplemente está en los libros, sino también camina con nosotros, está sobre nuestros pasos, camina con nosotros y con nuestros pasos, mejor dicho. Y conocer que este es el mayor acercamiento que podemos tener a la historia y para nuestra juventud, desde las nuevas tecnologías y desde los lenguajes y sus combinaciones.